Yo creo que aquí es el primer punto, es que la mujer se pregunte realmente qué quiere hacer, cuándo lo quiere hacer. Porque muchas veces por convencionalismo social se entran en estas estructuras, ya hablando en las estructuras de pareja, en estas estructuras que a veces no se adaptan con lo que la persona quiere.